Hola a todos, hoy hemos adelantado el vídeo del domingo y estamos aquí para compartir con vosotros algo que nos llega al corazón. Como algunos ya conocéis, Mamut colabora activamente con la ONG NICA, Nicaragua Cooperación y Ayuda, para que muchos niños nicaragüeses sin ningún tipo de recurso puedan comer y estudiar todos los días. Gracias a la aportación que todos los años Mamut dona para el colegio Monte Horet en las estribaciones de Managua, 85 niños pueden comer y estudiar a lo largo de 12 meses. Poder colaborar y ayudar a niños tan desfavorecidos es algo que nos emociona y nos llena de orgullo y más en esta sociedad en la que vivimos tan posesiva, egoísta y competitiva. Pensad que si conocierais personalmente, aunque sólo fuera un poco, a cualquiera de los niños que acuden a este colegio cada día y conocierais los pocos recursos de que disponen, estamos seguros que algún tipo de ayuda les ofreceríais. Pero sin conocerles todo se torna más lejano y se pierde la sensibilidad. Esto es algo para que cada uno se pare a pensar unos minutos. La ayuda de Mamut es muy importante para el colegio Monte Horeb y sin ella casi con toda probabilidad no podría subsistir y la posibilidad de un futuro mejor para estos niños se esfumaría. Para seguir adelante con el proyecto y poder acoger más niños o poder ofrecerles algún recurso más, cualquier colaboración es bien recibida. Este sábado 28 de noviembre celebramos la fiesta NICA 2015 en el rincón de Serrano, en la calle Serrano 63, a partir de las 21 horas. Además de pasar un buen rato, realizaremos un sorteo entre todos los asistentes con regalos donados por los socios. Uno de estos regalos será esta Specialized Pitch, así que uno de los asistentes llegarán dando y se irá pedaleando. Por supuesto la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación NICA y como sabemos que a muchos de vosotros os pilla lejos y no podréis asistir, si queréis ayudar podéis hacerlo de tres formas diferentes. Apadrinando a un niño, así le pondréis nombre y cara a vuestra ayuda. Haceros socios de NICA, con 10 euros al mes estáis apoyando la educación y la alimentación de niños sin recursos y dándoles la oportunidad de un futuro digno. Fijaos qué barato es algo tan grande. Y tercera, si lo preferís podéis aportar lo que consideráis oportuno a esta cuenta corriente a nombre de NICA. Un solo euro, que aquí no llega ni a pagar un café, allí se convierte en algo muy valioso. Y además tened en cuenta que este tipo de donaciones tienen importantes desgrabaciones fiscales. Sabemos que hay muchísima gente necesitada en el mundo, pero estos niños nos han tocado la fibra sensible y toda ayuda que consigamos será poca. Gracias por escucharnos hoy también, aunque no hayamos hablado de bicis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.